Este martes 16 de diciembre, alrededor de 25 pequeños de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer en Tlaxcala se dieron cita en una conocida tienda de autoservicio de la capital del estado, perteneciente a la Fundación Walmart, donde disfrutaron de un refrigerio y recibieron un obsequio. Alma Sarmiento Viveros, directora de AMAN Tlaxcala, expresó que la mayoría de los infantes con los que ellos tratan acudieron, pero algunos no pudieron llegar debido a su estado de salud. Sabemos que estos obsequios les van a llegar hasta donde ellos se encuentren y bueno, agradecidos con esta fundación y el que hayan hecho ese contacto con AMAN Tlaxcala y que se hayan fijado este año con nosotros. Todos están en tratamiento, afortunadamente solamente tenemos a Damari, que ya es una de las pequeñitas que se encuentran fuera de este padecimiento y que ya nada más está en tratamiento. Diana, madre de familia, manifestó su agradecimiento al ser tomados en cuenta, resaltando que familias que pasan por este tipo de casos en el camino se encuentran con mucha gente que muestra su humanidad. Mucha gente llegaba a darnos cenas, regalos, o sea, gente que pensaba en nosotros, que en la vida pensé que hubiera gente que volteara a vernos. No pensé que tuviéramos una situación familiar tan dura. Agradezco de verdad a toda la gente que nos apoya en el hospital, pues también a día a día, porque no sé, ni la familia da tanto apoyo como pues mucha gente, como ustedes que no nos conocen y hoy pensaron en nosotros. El subgerente de la tienda, Manuel Andrade, reconoció a las familias que tienen que enfrentar este tipo de situaciones. El trabajo de ustedes, el apoyo que reciban de todos ustedes, pues sé que ellos de alguna u otra manera van a tener una mejor calidad de vida, una mejor atención. Y de verdad que, le repito, para Fundación Walmart, para Bodega Aurora es un privilegio, un placer tenerlos aquí. Y poder darles un momento de alegría a los niños es un obsequio, un pequeño convivio. AMANC es una asociación civil que apoya a niños que padecen diferentes tipos de cáncer a través de múltiples campañas. Para conocer más de ellos, puede visitar el albergue ubicado en Privada 20 de Noviembre, número 139, en San Matías, Tepetó, Matitlán, o en sus oficinas ubicadas en 1 de mayo, número 53, Interior 5, Colonia Centro, Tlaxcala. Para Sistema de Noticias, Diana Zempualteca. Gracias por ver el video.